Hola, hola familia hermosa. ¿Cómo están? Mi gente linda por ahí. Espero que se encuentren muy bien. Ya vengo respirando fuerte. Por aquí vamos ahorita de paseo, como les contamos. Que nos habían invitado al cumpleaños de Isamar. Entonces, pues, así de que aquí vamos para el cumpleaños de la sobrinita. Miren, por aquí viene Dani. Mírenla. Cansada. Yo siempre me pongo así cuando salgo. Así de que, pues, por ahí está el que nos va a llevar, mi gente. Así es que, acompáñenos a este viaje. Ahí te vas a ir, pues. ¿Ah? De verdad. Yo aquí afuera me voy a ir. Buenos días. Por ahí se va a montar la Mariela. Voy. Fuera no. No, Dani, aquí me voy a ir. Allí vaya si usted solito. Llévenlo aquí con cuidadito. Así es de que, pues, nosotros nos venimos temprano. Porque está temprano. Nos venimos temprano porque vamos a ir a hacer nuestro trabajo. Vamos a ir a grabar unos videos por allá para ustedes, mi gente linda. Así es de que, pues, por eso nos hemos venido temprano. Por eso nos hemos venido luego, ¿verdad, Dani? Sí. Para hacer unos videos allá. Ajá. Sí, no, porque está temprano y el año va a ser en Natal. Sí. Por ahí están los movidos. Por ahí vienen ellos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Uh! ¡Voy! ¡Ay! ¡Ay, sí! Él allí se quería ir en la cabina. ¡Uh! ¡Guau! ¡Uy! ¡Hola, Mike Gale! ¡Es realmente bueno! ¡Está grabando allá en forma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiva! Pues, mira, así, ni les molesta. Así es de que, pues, aquí seguimos, mi gente. Miren, por el perro. Minuta, minuta de jarabe, minuta de limón. ¡Dios, para ir a acompañar! Por aquí llevamos una gringa, miren. ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren el carro! ¡Luz! ¡Te saludaron los carros! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Lely! Ajá. ¡Hola, Lely! ¡Hola, Lely! Sí. Así es de que, pues, ya vamos aquí en camino. Miren, no vamos solos por aquí va. Aquí vamos haciendo los otros campanientes mutuamente. Ajá, cabales. Ustedes a nosotros y nosotras a ustedes. Sí, así es. Aquí vamos juntos. Y René fue. René fue. ¿Aquella cambió? Sí. Yo de los Estados Unidos he venido. Tengo tres días de haber venido. Ah, sí. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito es ver con estos volados! Sí, ¿verdad? Se siente bien rico la vista. Sí, la vista. A mí por eso me gusta también. ¡Ah, muy lindo! Tú, Ana y yo, el carro, cuando va, es de polvo, ¿verdad? Porque cuando va, es de polvo, ¿verdad? Porque cuando va, ha estado lloviendo, pero cuando va, es de polvo, este, lo protege bastante. Ajá. Como, pues, sí, por la calidad de mis ojos, que son telecrito, los protejo también. Sí, es cierto. Tienen que, tienen que protegerse los azulitos. Cualquier cosa. Ajá. Ajá. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Por aquí va Genesis. Un saludo para todos, para todos, todos, todos los suscriptores de Roxana y su familia. Y gracias también a los que, pues, ven también nuestro canal, con acción. Así es. Muchas gracias. Y decirles que, pues, aquí, pues, somos una sola familia. Y les agradecemos mucho por, por tener, pues, esa distinción ahí, pues, nos apoyan por igual. Y se les agradezco mucho. Gracias. Se ve mucho el, el gran apoyo que nos dan a todos, porque, pues, cada uno de los canales, eh, vivimos por el apoyo de la gente. Exactamente. Entonces, cada y quien, pues, tenemos nuestro público y, pues, le damos gracias a Dios y a todos ustedes que nos están viendo ahí, porque, pues, siempre nos están dando apoyo. Así es. Así es. Nosotros podemos grabar y grabar, pero si ahí los dibujitos, entonces, no está completa la familia. Así es que cada uno de ustedes que miran los videos, pues, forman parte de la familia de Roxana y su familia. Ajá. Exactamente. Como veníamos ahí comentando, eh, ahí vamos a ir a hacer unos videos bonitos, no se los pierdan, llevamos de todo. Así es. Aquí llevamos ahorita todo el día disponible. Ajá. Los que no vean en Roxana y su familia lo pueden ir a ver allá en Juventud en Acción. Exactamente. Así es. Vamos a tratar de hacer un venido ahí con mucho amor y mucho marido para cada uno de ustedes. ¿Ya tomaste una cosa? Ajá. Para que se la pasen súper bien, para que la pasen bien. Y le tomen un poco y hablen un poquito con un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que, como les estaba comentando, Dani lleva un discurso que no pueden ver, las palabras alusivas que ella va a decir. ¡Vamos! Y la he preparado tres años, aproximadamente, dos meses. Y a esta bicha no ha estado sin capa ella. Y a ella se le quedaron las palabras colares. En Guatemala andaba. Sí. Ahí va a ser nuestro propósito. Alguien día. Ajá. Ir a conocer a todos. Ay, sí. Y México. Ajá, no sé. No. 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 Sí, pero más de que si me voy a México a... Se va a querer ir de un solo. Para estar dormidos. Sí, eso sí. Y el viaje sea más largo. Sí, es verdad. Sí, porque yo, fíjense que yo sí quisiera conocer México, pero ¿saben qué? Es lo que yo quiero conocer. Ajá. ¿Tú sabes? Ajá. Ajá. No, ya te dije, pues. Ajá. Ahí está la visita de Char. Ajá. Ajá. Ah, bien, bien. La, este, la... Sí, yo quiero ir a... Yo quiero ir a conocer... El muelle de San Blas. Ajá. Ajá, ahí está, ¿sí? Ahí está. Eso, quisiera yo ir a conocer. Fíjense que la verdad, esas historias... A mí me hacen llorar, la verdad. Me corte en un marco. Un día me puse... Un día me puse a ver TikTok. Y me van apareciendo solo de esas. Y la Dani estaba junto a mí en la cama. cuando al ratito yo estaba llorando y como yo dije no ay mala le dicen él era este viajaba en barco y ella se iban a casar o se casaron se iban a casar y salió la embarcación antes entonces ella juró que lo esperaría y él le juró que volvería entonces el barco tuvo un accidente y él nunca volvió pero ella allí en la orilla del mar esperándolo y hasta que murió ella y con su vestidito blanco de ahí no la pudieron no la pudieron quitar de ahí nadie la pudo arrancar se la intentaban llevar se la intentaban llevar para la casa verdad la mamá y no si es una historia bien es una historia muy triste y muy bonita y real ajá son cosas que que pasaron y las canciones las narran tambos y eso a mí me ablanda por aquí fíjate como que te puede como el cobacón el cobacón la puede a ella es que se me entiernece el corazón y entonces sí, es bien triste ahí la busca cuando pueda sí, va a ver que se le van a salir unas lágrimas de los ojos ay, ese perro ay, ese perro hay cabalías en los paladitos tan hermoso tapichoncito de animal tapichoncito sí, tapichon sí, tapichon ah, pues y este y sí, es una historia muy bonita muy bonita entonces, este yo, este pues sí, son cosas que sí, quisiera conocer el muelle de San Blas y nos han investigado ahí en FF donde está bien, pero ya me olvido ah, pues bien sí pero sí, hombre yo investigué todo y cuánto tiempo se llega de aquí para allá y cuánto gasta uno y ah, o sea que ya hay que dibujar sí, ajá y cuando vine a ver yo la realidad, verdad cuánto se gastaba y todo eso y vi mi cartera no me alcanzaba ni para llegar a cara sucia ¿cuánto aproximadamente? se va bastante sí, se va bastante sí se va a llegar a cara sucia y mi presupuesto no me alcanzaba ni para llegar a cara sucia ¿qué vamos? ahí solo para dos cucuzas llegar a cara sucia ajá pero hubiera llegado allí siquiera ya era un avance con el otro ya y acá va al más adelante no hubiera pedido trabajo en cara sucia ajá ganaba yo para otro para adelantarme otro poquito sí, pero es una historia muy muy bonita y créanme que la verdad pues sí este sí deseo yo estar ahí muy orgullo y pensar todo lo que pasa una emoción tan bonita una emoción muy bonita así es de que bueno como la que estaba en 10 y ahorita nos vemos allá y porque había emocionado usted miren 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 estos muchachos como van ahí miren guapos gemelos miren y Mateo Mateo lo dejamos Mateito por allá va no sé si lo van a lanzar miren no, ahí no me ve dormido no creo ay ya mero hubiera dormido miren 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 ah si es puro perico sí platica platica ya me imagino yo me imagino ya me imagino cómo ha de llevar ahí al al motorista no, pero es bueno que alguien así vaya ahí a la par de ellos porque lo mantiene ahí pierde si vean pero si hubieran andado al motorista le indicamos de water por de trabajo si le tomen si hubieran andado al motorista ahí se duerme ah no, no creo le hubiera platicado usted con ganas vean ay dijo solo agüita así es de que pues aquellas se fueron para allá a comprar y nosotros ya nos quedamos aquí solitos ahí está la gente qué bonito se ve pónganse allá para que se vea bien bonito y les voy a tomar una selfie también más cerquita para que este tu parte vos no te voy a morder jajaja bájese Sao para que queden bien chivos los dos ahí está sonrían está con el dos jajaja 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 no, vos quizás no te acordás este hace mucho tiempo que ajá que salían los comerciales no sé si todavía saldrán en los comerciales ajá en el canal dos ah bien porque como yo me acuerdo tenemos a ver cuánto tiempo de no tener este en tele televisión no, no sabemos si todavía si todavía están los los mismos anuncios o que sonría está con el dos jajaja 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 era para comerciante como para ver era comerciante ajá no, es que eso no, no eran digamos videos así no que eran programas diferentes un barco un barco un barco que calor hay verdad bueno mi gente así es de que pues acompáñanos mi gente linda vamos todavía no les hemos dicho para dónde vamos mi gente pero vamos de paseíto como ya pudieron ver que van los moviditos con los otros y eh mateíto ahí va en la cabina como este pues lleva chofer jajaja jajaja ahí va mateíto en la cabina con el muchacho del carro con mi auto ya me imagino como va ahí plática y plática porque es puro periquín no vayan a creer que no cuando agarran si puro perico va a querer va a querer va a querer va por allá un vendedor de va a querer de verduras va a querer va a querer ahí está la neverilla ve cerquita estamos ve Dani cerquita estamos ve de la neverilla allá está la cancha miren algún día vamos a venir aquí a grabar y jugar un rato ay vieron que saulito que dio y que está que quiere que lo traiga a la cancha que quiere que lo traiga a la cancha ni una vez le he traído al rato lo vamos a traer a el ratito lo vamos a traer a que ven a pelar la chimpinilla jajajaj a él no le queda lugar no le queda lugar no le queda lugar quiere que le compre tacos dice pero no le queda lugar le digo yo porque miren estudia graba con nosotros y graba donde él toca o sea entonces va no le queda lugar lugar, le digo yo, si le quedara lugar, pues yo le compraba sus taquitos le digo yo, para que fuera a entrenar, a jugar, porque ese es un este... Pero taquitos de comer. Ese es un este, digamos un deporte sano. Sí. Y es bonito. Bonito, sano, pero esa es la cuestión, de que no le queda chance. Van a creer que le digo yo a la Dani le digo yo a la Dani este que que le comprara yo sus taquitos digo yo, Mateo por ahí adentro, dice, pues sí taquitos, pero de comer ahí sí habla el viejo. Ahí sí, rapidito habla el viejo. Sí, sí, está siendo famoso no, ya es famoso en el deporte. ¿El deporte? No, hombre, el deporte de fútbol es, es algo bien famoso, pues yo no mucho no mucho sé de eso, porque pues no veo partido va, pero el que sabe, sabe y el que le gusta le gusta, porque hay muchas personas que sí le gusta ver el partido y que cuando va a jugar alguna, algunos cómo se dice cuando va a jugar la selección o cómo se dice la selección y cuando así cuando juegan, ¿verdad? El equipo Ajá O sea, los equipos más buenos para los ganadores los que van ya por eso chula vaya, yo pues no soy muy muy, no soy muy, muy amante a eso, ¿verdad? Pero aquí en el teléfono pues yo no le hallo aquí buscar eso para ver eso Dani ¿Quién te pasó pitando? Miren, gente ahora uno no puede andar con los ojos cerrados Ahí le pasaron pitando a la Dani yo por estar platicando con ustedes mi gente no me fijé Espera, tenés voy a ir a seguirlo Tenés Tenés Es que voy a ir Oiga, mamá ¿Quién es ese valorudo que pasó pitándote ahí? Diciendo te salud No saben con quién se meten Que les voy a sacar una carrera No, son bromas mi gente son bromas Son bromas ahí que no no me tengan miedo tampoco no se las estoy ofreciendo no me pero no me tengan miedo que yo no no muerdo pero si me enojan sí va No, la verdad este no, la verdad que uno tiene muchas amistades pero la verdad que uno tiene muchas amistades va y donde sea salud adiós si no pipi va así es de que y como aquí con la mayoría se conoce uno porque pues somos del mismo lugarcito y ahora cuando uno sale lejos para otra parte si uno pues ve y no 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 conoce a nadie aunque uno siempre verdad saluda a las personas y todo pero se venden topoillo de coco con leche café con leche coco con leche chocobanano 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 en mi autobús chinchero tú eso vamos a ver qué van a ir a hacer los muchachos ayer vimos ayer vimos pasar a la bolqueta la bolqueta o qué no la policía con las prendidas en la calle en la carretera ayer hay unos que van a ambulancia que lo prenden para que hay unos que llevan hay unos que llevan los enfermos para el hospital si si ay ya ni sigan acordando porque me acuerdo yo cuando me llevaban a mí y ya está preciso no este el mateo así así de que miren mateito allá vaya con el cinturón puesto miren el va bien asegurado hay nombre mateo hasta en los tuk tuk se pone el cinturón no vayan a creer que no bueno mi gente así de que pues ya nos vamos a ir despidiendo y no se pierdan el próximo para que vean cómo va a ir nuestro viaje mi gente gracias por habernos acompañado saludito 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 saludito